¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a los chicos! Oye, te lo dije en el 2001 y te lo repito en el 19 ¿Ya entendiste? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Que veo, tremendo jala jala ¡Pero que me lo que es! Tremendo traqueteo ¡Ay, yo! Mira lo que traigo aquí pa' mí Repitiendo la vocita ¡Dándola de nuevo! ¡Hecho! Que veo, tremendo jala jala ¡Vamos, papá! Tremendo traqueteo ¿Qué está pasando, mamita? Que ya no baila, que no te mueve Yo te voy a invitar a un party En 69 ¡Uy, uy! ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí ¡Pero que me lo que traigo aquí pa' mí I Guys Everybody is welcome to Love 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!